Los animales y las plantas. Relación entre vegetales y animales. Relación entre vegetales. Que acaban de nacer encuentran entre la multitud refugios seguros del mismo modo que en su medio natural las plantas de superficie sirven de lecho para la puesta de algunos peces de refugio. Para los alevines y al tamizar la luz las zonas de sombra resultantes son muy apreciadas por algunos peces y plantas del fondo. Aunque esa oscuridad también permite que algún predador pase desapercibido. Mientras espera el paso de una presa distraída las hojas más duras de otras plantas sirven como lugar para la puesta de algunas especies de peces. Además hay especies vegetales especialmente las más tiernas y los brotes jóvenes que sirven de alimento a muchos animales. Las plantas más apreciadas parecen ser las cabombas o las llamadas cola de zorro. Dado que corren el riesgo de ser comidas por los inquilinos del acuario podemos limitar este inconveniente y evitar que desaparezcan distribuyendo alimentos vegetales a los peces. Y la fotosíntesis todas las plantas verdes desarrollan captando la energía luminosa gracias a un pigmento verde muy conocido la clorofila. Las plantas absorben el anídrido carbónico que proviene sobre todo de la respiración de los peces y otros animales acuáticos y lo utilizan en la fabricación de sus tejidos. En el curso de esta reacción liberan oxígeno que es utilizado por los peces y otros animales como caracoles y bacterias. Este proceso que se produce de manera natural es importante para el equilibrio biológico de nuestro acuario pero solo se desarrolla en presencia de la luz. Durante la noche el fenómeno se invierte, las plantas consumen oxígeno y liberan anídrido carbónico. Sin embargo, las proporciones de ambos no son idénticas y a lo largo de un ciclo de 24 horas las plantas emiten más oxígeno que anídrido carbónico. Como puedes observar este acuario, este esquema de la fotosíntesis, en presencia de la luz, las plantas verdes absorben anídrido carbónico CO2 y liberan oxígeno. O2. Este fenómeno se invierte durante la noche. Y la decoración y puesta en marcha, la realización de un decorado atractivo depende, ante todo, del gusto, la imaginación, los conocimientos y la habilidad del acuariofilio. El procedimiento más sencillo consiste en imitar la naturaleza. Si observamos atentamente los amontonamientos de piedras en un ríoazo, es decir, en un río, en la orilla de un río, en la orilla de un lago, en esos lugares naturales, las ramas están dispuestas en un río en el mismo lugar en el que recogemos rocas o raíces nudosas. Tendremos una idea muy aproximada de lo que debemos recrear. Si no nos da miedo, si vamos a un lugar donde hay mucha riqueza natural, lagos y ríos, y podemos nadar con gafas de bucear, y observamos toda esa naturaleza, plantas, rocas y troncos, podemos imitar esa naturaleza en nuestro acuario. Si te pareció informativo este video, déjame un comentario, si no te has suscrito, suscríbete, dame un like, activa la campana de notificaciones para que te llegue la notificación de los próximos videos y comparte con tus amigos. ¡Gracias!